Hola a todos y a todas, soy VisionCree, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Spiderman Miles Morales, Morales, Morales iba a decir, brutal ¿Cuándo tenemos dónde? En el anterior vídeo, evidentemente no, lo dejamos por aquí, vamos a marcar la misión principal, o no hace falta marcarla Así que nada, vamos a ver qué tal se nota hoy, ¿vale? Esperemos que se salga bastante bien este nuevo capítulo, que creo que, si no me equivoco, queda poco para el final, creo No sé cuánto quedará, pero eso, así nada, espero que os guste y os entretenga y nos vemos donde el mismo, ¿no? Vamos para allá Del tirón, vamos a ver, los remates generan 40% de barra de veneno, pues para mí, ja, venga, del tirón, vamos a la misión principal, vamos, go Vale Esto es lo del podcast Vale, pues vamos Por aquí, 300 metretes Aquí es A ver, esto es tu última oportunidad de mejorar tu equipo y tus aliades, antes, antes de terminar la historia, hostia, que esto es el final, gente Vamos La misión final, tú Ok Hostia, hay bastantes enemigos, eh Ojito, fin estará adentro, dice, vale Vale, una, una fuera ya Cuidado, eh Fuera Bien Esto de aquí fuera Nice Bien Pues, otro menos Nice Ahí va Creo que voy a acabar con los de allí, ya Vale Vale Perfecto Fuera Ahí va Ala Esto todo fuera también Nice Estamos haciendo bien, eh Bastante bien, de hecho Cuidado Cuidado Vale Fuera Madre, que buena, eh Lo estamos haciendo muy bien Fuera Uf Por nada No me han detectado Me han detectado, ¿no? No, no, no No, pero casi Vale, fuera Se habrá quedado unos cuantos, eh Ojito Se habrá quedado unos cuantos, la verdad What Vale ¿Sabes que por aquí hay alguien? Ah, vale Aquí Joder, ni me ven, eh O sea, lo estamos haciendo bastante bien en sigilo Bueno Cuidado Y para allá los dos Ala ¿Ha oído? Fuera Ala Ja Ah, me quedan Creo que dos, ¿no? Por nada Ya estaría Ja, ja Ala Todo fuera Hay que entrar aquí Vale Los generadores Hay que hacerlos ya Vamos Hostia, están cerradas, en verdad ¿Y esto? ¿Cómo, cómo hago para...? What ¿Qué movida hay que hacer aquí, tío? Hay de estos Vale, pero ¿dónde tengo que conectarlos, tío? Aquí A ver No puedo Pues A ver No Para el otro lado quería Joder Bueno, a ver Puedo conectar Hostia, ¿cómo lo hago? Vale, esta la puedo conectar, ¿no? No No, tío Buah ¿Cómo va esto? Enlaza la energía En las presiones Para abrirlas Claro, pero Está muy jodido esto, tío ¿Cómo? No entiendo No lo entiendo No, no lo entiendo, tío Es que no, no sé No me entiendo No, no No entiendo What? Tengo que conectarlos aquí ¿Pero cómo? No sé O sea Es que No tiene sentido esto ¿What the fuck? ¿Qué va? No sé, tío Es que no No sé cómo va Sinceramente A ver si es que tengo que hacerlo Mientras se mueve ¿Qué va? Es que no ve Mientras se mueve Es imposible ¿Cómo va esto, tío? Tronco, de verdad, eh ¿A dónde lo conecto, tío? Es que no No tiene sentido Es que Pero No sé ¿Cómo se hace? Lo más lejos es conectar Este aquí, ¿no? O bueno Claro, pero No sé No sé cómo va, tío Es que no lo entiendo, macho Vale Pues nada Voy a hacer una cosa Voy a ir probando De una en una A ver si Hasta que encuentre Que alinen ¿Sabes? O sea A ver A ver si se alinea Con esta O sea, voy a ir probando De una en una ¿Qué va? No Esta con esta No se alinea Bueno, con esa sí, ¿no? Con esta sí, tú Mira Ahí va Ahí va Perfecto Sí, señor Funcionará He de conectarlo A las casetas Vale Vamos a seguir probando Casi, yo muevo esto La que ha alineado, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, bueno, esta Se puede alinear con esta Vale Perfecto Ya está Se ha abierto una ¿Cuál es la que se ha abierto? Me pueden explicar Esta Vale Vamos Vale, pero tengo que hacer más, ¿no? Uno menos Sí Sí Va, pues se supone que alinean todas Cada una con una Bien Eh, ¿por qué no la has hecho? Ahí Perfecto Y esta Con esta Tú Hazlo Vale Bien ¿Están todas alineadas, tú? ¿No? ¿Están todas? ¿Se ha abierto esto o no? Ah, vale Sí, sí, sí Dale, dale, dale Buena No sé cuántos quedan Pero Vamos a ver Este no está encendido Con lo cual Vale, vale No, pero no lo Ese no lo puedo alinear con esa Ah, con este Con este Bien Perfecto Vale, uy Vale, creo que es el último, ¿no? Terminaré de trenar los generadores ¿No es el último? No Pues que me falta, tío Voy a ir buscando hasta que encuentre el que me falta Literal No, igual lo que me falta es Un generador Pero no lo he apagado Ah, el de allí Ahí está Vale Vale Bueno, bueno, bueno Ya está Nice Ahora sí Perfecto Pues nada Hay que entrar, ¿eh? A ver qué nos depara Vamos Ok Cuidado Encuentra fin ¿Por dónde? Por aquí Vamos Mira que hay un cofre además Pilla Bien, bien Subimos Venga Acabemos con esto Tú y yo Je Estará con nuestro proyecto Por esa sala ¿Por qué sala? Por esta Vale Vale Venga Tortuga A ver nuestro proyecto Mientras somos jóvenes Ya voy Ya voy Eh, ¿dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el teléfono Nuestro proyecto está en una exposición especial Vale Esto es como un recuerde, ¿no? Como un recuerdo Vale No sé por qué va agachado el pavo No lo entiendo Esto es como un recuerdo Ojito No sé por qué va agachado Pero vale ¿Por aquí? Sí Pero por qué va como agachado Mira, ahí está Vamos ahora con esta, ¿no? Sí ¿Tenés entradas para la exposición? Oh, eh Se expone nuestro proyecto No pensé que necesitáramos entrada Pues sí Y está todo vendido No puedo dejaros subir Gracias de todas Por favor Qué simpática, ¿no? La tía esta Necesitamos otra forma de entrar Te ha dicho que no quedan entradas ¿Ves esa puerta? El pasillo que hay detrás rodea el aster No podemos colarnos No hay más remedio Mañana quitan la exposición Cerrado Cerrado Reconozco esa cerratura Si le das con una luz Se abrirá Uy Las linternas de los móviles servirían Pero no llega Si le das con una luz Se serviría Algo reflectante Bajo la puerta Algo reflectante Estaría bien que además Fuese algo mutable Busca herramientas para Abrir la puerta Pues ¿Por aquí qué hay? No puedo ir Vale, sorreí Tampoco puedo ir por ahí Ah, aquí, aquí Parece Ya no me ha agachado, vale Menos mal Es esto, ¿no? Sí A ver qué hay Espejos solares Espejos solares Vale, pues Necesitamos algo para deslizarlo Bajo la puerta Joder Algo que sea largo Algo que sea Ambas cosas ¿Y dónde pillo eso? Aquí, aquí Efectivamente Vale ¿Cómo? Cambia forma Vale, yo que tengo que hacer Se supone Ah Así Hostia, es Peter Tú Es Peter Vea cómo las herramientas externas interactúan con el ordenador del módulo de comandos Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz mineral Sobrecargaría nuestra energía WTF Con, con, con Octavio Con Octavius ¿Cómo era doctor Octavius, no? Joder Vale Tengo la mayor Tengo la luz Avísame cuando la pegatina apunte al sensor para que la entienda Nadie nos mira Vamos, deprisa Ok Tengo que cambiar la forma Vale, ¿qué forma tengo que ponerle? Hace falta algo más No, así no Voy a ir probando, eh, literal ¿No? Vale Probemos otra Volvemos a... Otra vez Pero si no hay más Ah, vale Claro que se puede girar Estoy tonto Nada Vale Nada, ¿no? Pues... Espérate A esta no se le puede ni encender linterna WTF No entiendo como va esto, eh Fuera bromas ¿What? No entiendo nada, tío No, no se Es increíble ¿Qué hay que hacer? Ahí Vale, que hay un interruptor ahí Y había que hacer eso Joder Vale, pues vamos Ok ¿Y esto? Qué pasada ¿Qué? No entiendo nada ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ah, hola ¿Estarás en Brooklyn Vision la semana que viene? Yo no No voy a desaparecer del planeta Seguiremos quedando Estarás ocupado No estaré tan ocupado Sacaré tiempo para nosotros En serio No nos pongamos en serio Vamos para arriba Hola Hola Mira, mira Las tías aún se ha quedado Papá, no pasa nada Pues claro que sí Vale, vale Nos haremos una foto Te quiero, papá Adiós Su padre Ya está El proyecto está al fondo ¿Tendrán el plan informador conectado? ¿Y para qué lo quieren, si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa Quizá conectarlo a la basura No, pero por aquí Esto es Mira eso Auténticos científicos galardonados No sabía que estábamos en la exposición especial Con entrada ¿Cómo has pasado? Eh, pagando entrada ¿Y tú cómo? No importa Eh, eh, juntaos Haré una foto También tienes que salir Nos has ayudado con todo Vale, vale Sí, sí De acuerdo Hacedme sitio Dialelos Ah, no pienso Decir eso Eh, vale Ok, hostia Es fin, tú Es fin Tinkerer Tienes que saber No pienso escucharte más Vale Hostia Que viene tú Que viene el gordo Ven aquí Hostia, pensaba que tenía veneno Vale, pues a luchar Cuidado Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Con calma Vale, ese fuera ya Bien Nice Esto me daba veneno ahora, ¿no? Con la habilidad que nos hemos puesto Un 40% Ahí va Perfecto Pues me acaban de reventar Vení aquí Ratas Vale ¿Bueno? Dale Toma Pesadito Hostia Me ha reventado, tío WTF Vale Buena Mierda, tío Macho No me da tiempo a esquivar, tío Le he dado tarde Joder Bueno Tío Tío, estoy lanzando ahora nada Yo no me puedo mover ahí, tío Es que no tiene sentido Que me pueda dar Ahora el gordo se me lo puedo quitar De en medio Rápido Bueno Bien Creo que ya está, ¿eh? Lo gordo creo que ya se ha finiquitado Sí Bien Buena Cuidado Bien Fuera Buah Muy buena Muy buena ¿Quién queda? Bien Fuera Fuera Ala Pesadilla Fuera de aquí Buena Dios Ahora sí Estamos haciendo bien Muy buena, ¿eh? Muy bien Joder ¿Por qué tengo que ir? ¿Por aquí? No No, por aquí Completada Vale No, no Hay que ir para allá ahora Vamos Buah, qué mal se oye Se está liando Hay que ir por fin ya Rápido Rápido Realmente digo Me voy a poner otro traje Para Porque para el final Con este traje La edad que me parece Un poco Chofa, ¿eh? Vamos a ir con este Yo creo Para el final Go Vamos Estamos llegando Estamos Bien, bien Vale Vale, a luchar, ¿no? Sí Buena Bien Ok Fuera Bueno Dale, dale Cuidado Bien Dale, dale ¿Cuánto le queda? Me ha le dado mucho a este ¡Hala! Tiene mazoca Cuidado Vale Cuidado Cuidado Ojito, ¿eh? Buah, hay muchos, tío Vale Ahora que está ahí Aturdido Vamos Buena Buah Venga, va Ya Venga Vamos a azotear Eh Bueno Pues vale Pesado Venga, fuera Venga Venga Pesadita Fuera Ah, bueno Si les puedo dar de una Claro Si no me ven Ah, este sí que me ha visto Ese no Ah, sí Sí que cuenta con que me ha visto Perfecto Ok Fuera Pesado Vale Bueno Pesadito Toma Toma Joder Fuera de aquí Venga Bien Toma Que me queda Que me queda Joder No para de huir La rata Cuidado ¿Qué? ¿Qué dice Ganky? Tú no me hagas estar en problemas Están en la tienda de Teo Están en la tienda de Teo Estoy cerca Pero debo encargarme de Rockstone y los underground Para que las calles sean seguras Ese es nuestro edificio Por favor Que no se queme Me pierdo en esta vechisca Tengo que ir hacia el Tiro Vale ¿Vale? Bueno Estoy tirando a todos Porque esa es la clave ¿Quién queda? Joder Está lleno de peña Chaval Madre mía Bueno Buena Ok Buenísimo Dale con eso Bien Vamos a tirar los adolones Hostia un gordo No lo puedo creer Ahora, ahora Bien Fuera Buena Madre mía que destrozo Locura Brutal Madre mía Ah, que hay dos gordos Tú, que dices ¿Bueno? Madre mía Lo que les cuesta a los gordos caer Tío Flipo No debiste haber venido Pesado Oh Venga, fuera También Nice Vale, esto ya está Buah Buena, buena Buah Buah bueno hostia el tío Aaron tu no lo puedo creer ¿sabe? 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 la madre de Miles que... que Prowler es Aaron? hostia puede ser que sí que lo sepa oh Kriger lo manipuló no solo vas a destruir todo Roxxon plaza eliminarás a todo Harlem del mapa no deja de que venientas otra vez hostia buah va a haber que luchar aquí bien buah jaja esta ha sido buena eh ok a luchar no te dejaría verlo oh 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 esto venga hostia que dices tío yo no quería esto eeeh venga va si se hacen movimientos que es imposible saber lo que va a hacer tío me estás contando es increíble malo ¿sabes lo que está haciendo el reactor? destruir la plaza cargarse el corruento de Krieger vale bueno bien dale ahí va buenísima ahí va remate nice le hemos dado bien eh buenísima buenísima no está no está listo no está listo si lo suficiente déjame parar esto cuidado bien ahí está dale nice nice buena bien bien vale nice ¿qué ha pasado? que salía que se había ido y ha vuelto what the fuck bien vale 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 cuidao pudiera volver atrás buenísima ahí está dale bien toma remate pesada dios venga y otra vez que comes eso buenísima bueno está montando muchísimo me ha reventado ahí tío buena tengo un holograma vale que se pelee con el holograma buena ahí va bien uff yo no quiero luchar hablaremos cuando desactive el reactor oh my god dios uff seguimos ahora aquí ¿no? efectivamente otra ha bugueado mira mira que no me puedo mover y se buguea madre mía tío dale dale bien buena bien dale buena normal ahí va perfecto perfecto venga claro que sí toma pesado vale buena 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 es que es imposible eso no se puede esquivar no se puede esquivar buena oh uff uff venga ahora aquí buena bueno vaya venga pesada que eres una pesada tronco buena buena Pero aquí no hay nada para tirarla Ningún objeto, tío ¿Buena? Dios ¿Vale? Venga Ahora el combo Buena Toma Venga Te doy bien, ¿eh? ¿Qué me está diciendo? Que no se le ha quedado pegada la mierda a la mina, ¿no? Pues que bien, tío Bueno No Bueno Buena Buenísima Buah Dios Vaya hostias No me obligues a matarte No puedes ganar ¿Por qué sigues luchando? Buah, la que se está liando Eso es, eso es Dale Joder, todavía más, tío ¿Pero cuánto queda? ¿Tronco? Venga Toma, toma Es más pesada Venga Eso no se puede esquivar Entonces, no tiene por qué No hay forma de esquivarlo Dios Uf Vaya, espada clavada Bien Bueno Perfecto Nice Joder Buena Cuidado Madre mía Dale Toma Ahí va Crack Dale, dale, dale Saco Joder Dale Afectarle la roca Qué bien Toma Eh, eh, eh Bloqueame esa, tú Buena Hostia Toma Venga Pesadita Vale No sé cuánto le queda, tío Pero no paro de darle Y... Macho Ala Espada atascada Bien Qué dices Venga, va Buah Toma Ahí va Qué Ahora me hace eso Y no puedo darle, ¿no? Pero sí le he dado Toma Joder Uh, la vida que tengo La vida que tengo es una mierda, eh Buena Nice Vale Puf Joder Esto no debería pasar Puedo pararlo Dios What the fuck Dios, hostión Buah Madre mía Hay que ir para allá, ¿no? Sí Rápido Madre mía Buah, buah, buah Qué locura Vamos Qué locura, tío No se puede esquivar esto Ni nada, eh Eso que me da Me da sí o sí Dios Corre Como pete eso Tú Corre Ahí va Dios Dios Madre mía, tío Bueno Bueno, estaré curando a lo de su hermano Oh, oh Dale Venga Venga Ahora sí Parece que es la buena Madre mía Para soportar eso Ah, claro Ahora viene Lo que viene Que es que peta a Miles O sea, explota Tiene que soltarlo todo Y es una explosión Mira No podría aguantar Mucho más Claro Que épico, tú Madre mía Joder, super alto ¿No? Vaya explosión Eso Ya lo explotaría abajo Y lo destruye Y todo Y mueren todos Claro Madre mía No, por favor Miles Oh, Dios Hijo Dime algo Buah Debe estar Hecho polvo Hecho mierda Chaval Claro Al fin ha muerto Puff Puff Hmm... Madre mía tú, vaya batalla. Spiderman, gracias. Hmm... ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spiderman. Ja, qué épico tú. Ahí está. Ah... Hmm... Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Hostia, mira. Peter, tú. ¿Este trabajo es siempre así? En parte no. Aunque hay cosas que me encantan. Roxxon hizo esto aquí porque para ellos sobramos. Rick, Finn, yo... Todo Harlem. Creo que nuestro trabajo es garantizar que no actúen impunemente. Lo añadiremos al juramento de Spiderman. ¿Es la hora? ¡Es la hora! Ahí va, let's go. Jaja. Claro. Brutal. Épico. Pues ya estaría. Hasta aquí Spiderman Malmorales. No lo hemos pasado ya, por fin. Estos ya son los créditos. Madre mía. Bueno. Lo que ha costado la batalla final, tío. El boss final de Finn. Ha costado... Un... Un... Un intento... Es que... Brutal. Increíble. Estos ya. Bueno. Vamos a ver porque se... Igual hay... Eh... Me hago por créditos, ¿no? Vamos a ver. Hostia. Míralo. 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 Tres. Tres. Es como concesivo, no puede ser Los instantes del sistema circulatorio también Sí, el aceleraje heredrán ya lleva demasiado tiempo Se me refiero a la entienda que no se hizo pero se acelerará en la realidad Joder He dicho Que lo saquen Ya Hostia, que Venom, ¿no? El simbionte, vamos Joder Tiene pinta A ver Adiós Sí Jaja Vale Enhorabuena A ver Ah, sí, enhorabuena Esta es la historia principal Pero la aventura continúa Ahora puedes volver a jugar misiones que ya es completado con repetir misión en el menú de pausa de actividades de Tavisim en la aplicación de este Joder de Ganki, ¿no? También puedes cambiar el momento del día en el menú de opciones puedes empezar una nueva puedes empezar una nueva aventura con dificultad definitiva o nueva partida más lo voy a empezar con tu equipo y habilidades y bloquear aún más Ahora puedes empezar una nueva partida con dificultad definitiva No entiendo por qué si ya podía de antes De hecho, una nueva pasa en definitiva No sé Pero vale Ok, pues hasta aquí Vale Ojo No mucho No mucho ¿Pasa algo? Salgo de la iglesia de la Trinidad Estaba pensando en Finn y... Cuéntamelo He salvado mi vida La tuya La de todos Aunque también fue ella la que nos puso en feliz Pero después de lo que pasó con Rick Entiendo por qué lo hizo La gente es complicada Mira a tu tío Gracias a él Krieger está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de cárcel Pero cada vez que lo veo solo pienso en el dolor que le causó a tu padre Ya No tienes que juzgar la vida de Finn, mi hijo Ni su muerte Solo recuerda quién era y por qué la querías Siempre sabes qué decir Ese es mi trabajo Llámame si me necesitas ¿Andres tú? Sí Te quiero Vale, pues ahora sí Hasta aquí Spademan Miles Morales que ha estado bastante bien Este es el episodio final, ¿no? Por supuesto Ha estado muy bien, ¿vale? Espero que os haya molado a todos esta serie y este vídeo que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Espero que a vosotros también Muchas gracias por estar por aquí por pasaros por esta serie Espero que os haya molado a todos Recordad, ¿vale? Que tenéis abajo en la descripción en la lista de producción Con todos los capítulos, ¿vale? De la serie Bueno Hablando de eso Ahora que he vuelto que sepas que no voy a estar siempre detrás de ti vigilándome Confío en ti Y tengo mis propios asuntos de los que ocupo ¿Cómo qué? ¿Puedo ayudar? Necesito un trabajo Ser freelance con el Google está bien Necesito estabilidad La verdad No 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 ¿Tú qué? Me lo pensaré Hablamos Jajaja Pues eso No os olvidéis de apoyar el vídeo también con vuestro pedazo de like con vuestro comentario Y suscribiros que me ayudáis mucho Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chau 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 chau